Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que estén conmigo por aquí. Oigan, les cuento que el día de hoy estoy usando unos lindos aretes que tuve la oportunidad de comprar en la feriecita, diferentes puestos que se pusieron en la celebración de la Gela Getza en Steyrland, Nueva York. Así que si ustedes no han ido a ver ese video, los invito para que busquen por acá en mi canal, en la carpeta de contenido propio y sepan y vean cómo fue que se vivió la Gela Getza, esta tradicional celebración de las regiones de Oaxaca, para que vayan, disfruten y vean todo lo que se vive allí por medio del folclor, de los trajes típicos, de la comida, de la gente, de los bailes, bueno, de muchísimas cosas súper interesantes relacionadas con la cultura mexicana. Así que bueno, allí pude comprar estos lindos aretes, me encantan los aretes, yo creo que ustedes lo han podido ver, que siempre trato de variarlos, me gustan los que sean grandes, coloridos, y sobre todo que representen mucha arte y cultura. El día de hoy tengo un video que ustedes me han pedido muchísimo, yo sé que a veces me demoro un poquito, pero aquí llegó, ha llegado este video que me han pedido tanto, y es acerca de la comparación de cómo se llevó el grito de la independencia con diferentes presidentes, diferentes gobernantes, ver cómo la gente los trata de diferentes maneras. Así que esto está muy interesante porque yo sé que los mexicanos, como buenos patriotas que son, este grito de independencia representa fiesta, representa celebración, y pues obviamente muestra el apoyo o no hacia los gobernantes. Así que sin más preámbulo, sin más preámbulo, hagámosle. Ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link para que vayan y se suscriban al canal al que reacciono, al igual que dejen su amor por acá, ustedes saben cómo, por medio de su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, y recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Sin más, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Nuestro querido México celebra su independencia cada 15 de septiembre, y el Zócalo ha sido testigo silencioso de gritos y sombrerazos, de reclamos justificados, hasta de lágrimas de gloria del pueblo mexicano, y de los mismos líderes que han tomado la banda presidencial prometiendo lealtad a nuestra nación, específicamente en los últimos 14 años, donde ha sido contundente y claro el recibimiento a cada uno de ellos por parte del pueblo mexicano. Felipe Calderón llegó a la presidencia de una manera entorpecida, donde se rumoró un robo de urnas. Y se escuchaba en ese entonces a coro, el voto por voto y casilla por casilla. Su sexenio es recordado por la violencia y la errática toma de decisiones. Actualmente, es un personaje altamente criticado por sus contradictorias declaraciones, recordándonos un sexenio lleno de represión, que en el mismo momento que dio su último grito en el Zócalo, y a pesar de haber llevado a carreados, como se usaba en esa época, donde eran pagados cientos de personas para hacer la fachada de apoyo, no le funcionó, ya que fue aguchado en esa noche patriótica bajo la lluvia. ¡Hace el estilo! 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 ¡Hace el estilo y todos los hijos ocupando el balcón presidencial, con invitados para una cena de lujo, su grito frío y desangelado, con poco apoyo de la gente, a pesar de haber llevado igualmente acarreados. La abucharon, le gritaron fuera peña, y el apresurado mencionó los nombres patrióticos y olvidaba hasta ondear la bandera mexicana. ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! Hasta se le olvidó ondear la bandera. No. Ay, ya la... Ay, ya la hice. El grito de ambos inimitados, ni cenas costosas, en Palacio Nacional, el pueblo los recibió con gritos de alegría, porras, su discurso natural, y agregando frases como ¡Viva las comunidades indígenas! ¡La justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la fraternidad universal! Un inequívoco y auténtico amor hacia México, lágrimas de alegría entre la gente, un zócalo lleno de mexicanos que acudieron por voluntad propia, sin agarrados, sin reclamos, sin un pueblo y que le habían dado por fin justicia en las urnas, y donde solo se escuchaba gritos de festejo al unísono de la gente. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Te queremos! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Este año 2020 se ha tornado triste por los acontecimientos derivados de la pandemia mundial. Aún continuamos en cuarentena, en semáforo naranja, en seguir en casa, en protegernos. Por esta razón, se prevé un cambio en el tipo de festejo. Si bien no se podrá hacer el festejo de independencia como cada año en el Zócalo, se espera que el presidente AMLO dé su grito de manera televisiva y millones de mexicanos lo hagamos en casa acompañándolo, sintiendo la voluntad, la alegría de nuestra fecha patria con el corazón desde casa. ¡Viva México! La comparación entre estos tres presidentes, Calderón, Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablemos del primero, Calderón, que partamos de que empezaron a... Lo que empezó diciendo el video, completamente cierto, sabemos a la perfección la corrupción que nos ha carcomido a Latinoamérica, en el mundo en general, pero definitivamente en Latinoamérica más que en cualquier otro lado, donde simplemente colocaban a los presidentes, a los títeres que necesitaran colocar para continuar con las mismas acciones de corrupción, los mismos de siempre, ¿no? Eso ya lo sabíamos y Calderón efectivamente era una muestra clara de que la gente estaba inconforme y ustedes se podían dar cuenta como la gente le gritaba ¡Asesino! 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 Y yo digo, todo este rechazo tan evidente de la gente, me pregunto yo, ¿qué sentirán ellos al ver esto? ¿No les dará un poquito de vergüenza? ¿No les dará un poquito de pena de ver cómo la gente los aborrece, de ver el rechazo de la gente hacia ellos? Yo creo que no. Yo creo que uno que es un ser humano medianamente normal, uno sí siente pena, uno sí siente un poquito de vergüenza, pero yo creo que ellos no. Si no les da vergüenza vender la patria y hacer todo lo que hicieron por tantos años, yo creo que una palabra más de la gente va y viene, porque a ellos lo único que les importaba era llenarse sus propios bolsillos de dinero sin importar lo que tuvieran que hacer con el pueblo mexicano y con los recursos mexicanos. Entonces yo creo que a ellos les va y les viene. Segundo, el presidente Enrique Peña Nieto me hace acordar del presidente Duque. O sea, como que yo los veo y son bien parecidos. Igual de payasos los dos, marionetas los dos, no saben lo que hacen, nunca tuvieron la más remota idea de lo que significa realmente gobernar un país. Y es que definitivamente Peña Nieto sí hizo, por ahí he visto videítos de él que me hacen reír porque es que uno dice, si personas como estas logran llegar a ser presidentes de una nación que nos espera en el mundo. Además de que sí montaron ahí la película y la novela perfecta con la esposa, primera dama que era actriz y la familia perfecta y bonita, que después ya se destapó toda la olla y se dio cuenta de que todo era una farsa y que todo fue manipulado para que se vieran como la pareja perfecta, pero que en realidad ella también lo hizo solo por dinero y después de cómo vivían allá en la casa en Los Pinos que se llevaron hasta las cucharas. Porque es que esta gente es así, ellos son así de mezquinos, ellos no les importa la cantidad de dinero que tienen y quieren más, y quieren más y es como una enfermedad que los carcome y la avaricia. Es literal, es literal. No me haya otra explicación para poder de verdad justificar cómo actúan estas personas y pues ahí tenemos también a Peña. ¡Fuera, Peña! ¡Fuera, Peña! Y él ahí con su cara de pendejo. ¡Viva, no sé qué! ¡Viva, tal otra cosa! Y ahí como que no sabía ni qué hacer con la bandera y como que no, o sea, re perdido de todo, pero perdido para lo que les conviene y muy vivos para lo que saben que tienen que ser vivos. Insisto, vender el país y quedarse en ellos con todo el dinerito que les pasaban por debajo de la mesa. Es lo único que hacían por muchísimos años. Y aún así la gente cree que todos los problemas que trajeron los presidentes anteriores se pueden solucionar así, en dos, tres, cuatro, cinco años, cuando en realidad, cuántos años llevaban desangrando el país. Y pasemos al presidente AMLO, que justo le cayó pandemia también, ¿no? Ahí vimos el primer grito donde la gente obviamente mostraba otro aire, otra actitud, donde la gente se encontraba feliz, se encontraba representada por fin por un presidente del pueblo, pero que justo también cayó lo de la pandemia y se tuvo que cancelar, si no estoy mal, uno o dos gritos. Pero que sé que este año pues va a volver con toda esta celebración y pues que van a haber músicos. Ya me contaron ustedes el chisme que van a estar los Tigres del Norte. Ustedes no tienen idea cómo en Colombia escuchamos música norteña y ranchera y especialmente los Tigres del Norte. Así que esto me emocionó un montón, además de que sé que va a estar lleno de fiesta, de comida típica, de trajes, de la cultura y de la gente que hoy en día ha podido ver con actos, con actos, todas las promesas que hizo el presidente AMLO y cómo se han estado cumpliendo. Así que estoy segura de que va a haber todavía un apoyo muchísimo más grande y que la gente se va a sentir muy feliz y muy representada. Si yo alcanzaba a sentir emoción desde acá, desde el video, no me imagino la vibra y la energía que se debe vivir allí en este momento lleno de tanta gente, de tantos mexicanos patriotas orgullosos de su país y orgullosos de lo que han logrado por medio de la participación política, por medio de esta transformación mental, de este punto de vista crítico que han tenido y de lo que han logrado. Así que estoy segura de que este año va a ser un año muy especial. Espero poder acomodar todas mis cuestiones aquí con respecto al trabajo, con respecto al tiempo, con respecto al dinero, con respecto a todo lo que tengo que acomodar. Pero me gustaría muchísimo ir, acompañar a todos ustedes los mexicanos que me han dado tanto cariño y poder gritar con ustedes el Viva México. Espero que se me dé. Ahí les estaré contando, pero sin duda alguna es una gran celebración. Así que aquí tenemos la comparación. Vean ustedes nomás, busquen ustedes nomás. Me ha gustado mucho este video, así que gracias por la recomendación. Recuerden que si me quieren apoyar, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like. Suscríbanse a mi canal y activar la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Eso ha sido todo por ahora. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.